Eva Gonda de Rivera, calificada como la mujer más rica de México, dueña de FEMSA, la embotelladora y el distribuidor público más grande de Coca-Cola en el mundo, actualmente es considerada la cuarta persona más acaudalada del país, con una fortuna valuada en casi 7 mil millones de dólares. El imperio de alimentos y bebidas inició durante el siglo XIX por Eugenio Garzazada, suegro de Eva Gonda y fundador del Corporativo Fomento Económico Mexicano, FEMSA, Cervecería Cuauhtémoc y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La multinacional FEMSA es considerada la compañía más grande de bebidas en Latinoamérica, con presencia en 10 países y más de 357 millones de consumidores. José Antonio Fernández Carvajal, esposo de Eva Garza Lagueragonda, es presidente del Consejo Administrativo y director general de Grupo FEMSA. El conglomerado regiomontano es el autor principal de la transformación del comercio minorista en México, con la llegada de las tiendas de conveniencia OXXO, que actualmente tienen más de 14 mil puntos de venta en el país, una plantilla superior a los 104 mil empleados que atienden a más de 10 mil millones de clientes diariamente. En julio de 2016, la cadena de autoservicio ingresó al mercado de distribución de gasolina y diésel, con la adquisición de 335 estaciones bajo el nombre de OXXOGAS, ubicadas principalmente en el norte del país. Durante 2010, Grupo FEMSA adquirió el 20% de la cervecería Heineken Holding y se convirtió en el segundo accionista más grande de la firma holandesa, a cambio del control de la cervecería Cuauhtémoc y 7 mil 347 millones de dólares. Gorditas Doña Tota, con presencia en Monterrey, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa, pretende convertirse en el OXXO de los antojitos mexicanos y para 2020 tiene planeado llegar a los 500 restaurantes. Eva Gonda de Rivera e hijas forman parte de los empresarios que generan empleos y crean empresas que mueven la economía y el crecimiento del país. Para Mundo Ejecutivo Express TV, Alejandra Cano y Josué Rodríguez.